Bienvenidos a Mismoy Español, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 bloopers en comedias románticas. En esta lista le echaremos un vistazo a las películas que fueron entretenidas no solamente para los fans, sino para el elenco y la producción. Nos basaremos en la cantidad de bloopers, la química entre los actores y lo divertido del asunto en general. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Luna de miel en familia. Esta fue la primera película protagonizada por Drew Barrymore y Adam Sandler desde como si fuera la primera vez, aunque no tardaron en recuperar la química. La mayoría de los chistes durante el rodaje son los intentos de los actores de mantenerse serios mientras pronuncian los estrafalarios diálogos del guión. Debido a que Sandler es comediante, le resulta difícil no decirles unos cuantos chistes a sus coprotagonistas. A pesar de estropear sus líneas, Drew las convierte en bloopers memorables. Parece que no les interesa que haya niños presentes en el elenco, ya que los actores no pueden evitar decir groserías. Número 9. Ligeramente embarazada. Aunque la película es conocida por su material obsceno, los bloopers de Ligeramente embarazada son mucho más familiares. El elenco constantemente se equivocaba en sus líneas y en las indicaciones, lo cual reconocen con gracia y se lo toman a la broma. Por supuesto, también escuchamos la característica risa de Seth Rogen en un momento dado que complementa perfectamente los bloopers. Paul Rudd, fiel a su esencia, bromea durante el rodaje con sus improvisaciones, y sus compañeros simplemente tienen que esperar. Con tantos miembros del elenco tan importantes, no es de extrañar que casi todos tuvieran accidentes divertidos. En otras ocasiones, los actores bromean deliberadamente solo para hacerles una broma a sus compañeros de reparto. Número 8. Como si fuera la primera vez. Los bloopers de esta comedia romántica son tan divertidos como se lo imaginan. Con Adam Sandler rodeado de sus amigos, los actores bromean constantemente para que los demás se salgan del personaje. Debido al excéntrico estilo de comedia de la película, es fácil que todos se lo tomen con calma y se diviertan con el resto del equipo. Muchos de estos momentos son los intentos de Drew y Adam por conseguir que su conexión romántica en pantalla sea la adecuada, lo que requiere de mucho ensayo y error. Afortunadamente, el talento de Adam Sandler es suficiente para convertir la mayoría de los errores en un memorable momento cómico. Número 7. Hitch, especialista en seducción. Ya que esta película cuenta con muchas escenas en las que los personajes meten la pata, era lógico que al elenco les sucediera lo mismo. En varias de estas ocasiones, los actores olvidan sus líneas e intentan en vano pasar desapercibidos, pero ninguno de sus esfuerzos funcionan a su favor, ya que dicen los diálogos más locos que puedan imaginar. Con Will Smith y su característico carisma natural, el actor improvisa muchas de las escenas para deleite del resto del elenco. Sin embargo, la mayoría de los actores tienen dificultades para evitar maldecir constantemente, lo que requiere más de un caso de censura. Número 6. Piensa como hombre. No es fácil mantener una cara seria cuando el reparto está lleno de comediantes. Las meteduras de pata de Piensa como hombre sucedían cuando los actores olvidaban sus líneas e intentaban improvisar. Es aún más divertido el hecho de que las cámaras sigan rodando y hayan capturado excelentes ejemplos de improvisación cómica. En otras ocasiones, las ridículas exigencias de la escena dificultan que el reparto mantenga su seriedad. Kevin Hart siempre tiene activa su parte cómica, así que es comprensible que mantenerse en el personaje fuera un desafío, ya que sus bromas son demasiado buenas para resistirse. Número 5. Last Christmas. Otra oportunidad para amar. Esta película depende casi por completo de sus dos protagonistas, así que los bloopers nos muestran todas las veces en las que Emilia Clarke y Henry Golding no tuvieron más remedio que repetir sus escenas. Afortunadamente, Emilia se ríe de básicamente cualquier situación, lo que evita que estos errores sean un gran problema. La actriz tiene una actitud desenfadada en el rodaje de la película, lo que enfatiza el aspecto cómico en esta comedia romántica. En la mayor parte de la grabación, los actores tuvieron problemas para mantenerse serios. Están regresando. Seriosamente, O.J., es una pregunta. Ahora no es el momento de desplegarse. Después de saber la gran cantidad de momentos divertidos que hubo en el rodaje, es obvio que el reparto se la pasó muy bien. Número 4. Año Nuevo. Los bloopers de esta película se reproducen simultáneamente con su conclusión, lo que ofrece un paralelismo entre las experiencias de los personajes y la de los actores. Las divertidas escenas están ambientadas con una banda sonora estridente, y es fiel evidencia de lo bien que se la pasaron en la filmación. En contraste con algunos de los temas más fuertes de la historia, los actores cambian sus papeles para burlarse de sus propios personajes. Algunas escenas como la interacción entre Josh Duhamel y Hilary Swank toman por sorpresa incluso al equipo de rodaje y las cámaras siguen grabando. En otros momentos, los actores se salen de personaje para ser el tonto en el set, con una memorable referencia a la precuela espiritual de la película, Valentine's Day. Número 3. Esta chica es un desastre. Es difícil no salirse de personaje cuando el guión de una película es tan divertido. El elenco de esta chica es un desastre tenía el reto de hacer sus escenas con el mínimo de errores, pero las cosas no salieron precisamente así. Esta comedia romántica tenía chistes más orientados a los adultos, así que los actores se enfrentan a varios ataques de risa no solo de sus coprotagonistas, sino de todos los involucrados. Las escenas más íntimas resultan ser la mayor fuente humorística, ya que es difícil resistirse a la rapidez de los diálogos. Está claro que la risa era contagiosa en el set de esta película, pues el más ligero error desataba una serie de carcajadas imparables. Número 2. Quizás para siempre. Los diálogos de esta comedia romántica no fueron problema para los actores, sino conseguir que las cosas a su alrededor funcionaran correctamente. En los bloopers de Quizás para siempre, el set y la utilería se destruyen, en ocasiones casi por completo. La protagonista de la película, Ali Wong, es la primera en encontrarles gracia a estas situaciones, aunque en algún momento todos pasan por lo mismo. Debido a la comedia física implicada, incluso los gestos de los actores son difíciles de resistir, y mantener una actitud seria es todo un reto. Con tantas meteduras de pata y errores, es obvio que el set de esta película estaba siempre lleno de risas. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. La propuesta. No hubo tantos errores como ocasiones en las que los actores se salían de su personaje a propósito. El detrás de cámaras muestra cómo es actuar en una película dirigida por una directora que busca divertirse sobre todas las cosas. En los bloopers, Ryan Reynolds se mantiene fiel a su estilo humorístico, sin miedo a dar vergüenza ajena, aunque a veces sea demasiado para el resto del elenco. Con personalidades tan grandes como Betty White en el set, las risas repentinas están casi garantizadas, y los actores se lo toman con calma. Los elementos típicos de las comedias románticas son mucho más divertidos cuando se considera el punto de vista de los actores, ya que las meteduras de patas revelan por qué este género es una experiencia tan agradable. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.